Un hombre que decide terminar con la vida de otro no es un mal moderno. En una urbe tan antigua como la nuestra, existe evidencia de más de un asesinato cometido en décadas pasadas. La mente humana infinita es capaz de muchas cosas. Ejemplo claro es nuestro primer caso. Francisco Guerrero, el chalequero. Francisco Guerrero, el asesino que llenó las páginas de los periódicos de Nota Roja a fines del siglo XIX. Un hombre elegante siempre de traje y con una gran colección de chalecos. Su infancia no fue sencilla. Hijo de una prostituta, creció en un barrio a orillas del río Consulado, lugar que después sería el escenario de sus crímenes. Siete años atacó sin que nadie lo descubriera, a pesar de que en todo este tiempo aparecieron 23 prostitutas pobres degolladas en el río. Pero nadie habló, hasta que mató a Murcia Gallardo y uno de los vecinos, enamorado de ella, lo denunció. Es curiosa su condena, únicamente por 20 años y, cuando todos lo hacían en prisión, tiempo después, ocurre la muerte de la anciana. Dio a la anciana una cuchillada de borrego y tiró el cadáver en el río Consulado. Se descubrió que había salido de la cárcel en 1908, después de cumplir con su condena y que volvió al barrio con las mismas mujeres que lo mantenían. Y tras una búsqueda de casa por casa, lo encontraron gracias a unas señoritas que lo vieron en el barrio. Cuando lo agarraron, el chalequero confesó todo y declaró que conoció a su víctima en una pulquería, donde se tomaron unas copas y salieron a caminar por el río. Durante un juicio seguido por cientos de personas, fue condenado a la horca. Pero antes de llegar a esta, una fuerte tuberculosis terminó con su vida.